Es lunes de Semillas de Conciencia, vamos con Marijosa César. La forma en como nos sentimos tiene mucho que ver con la biología de nuestro cuerpo, específicamente con las hormonas que se generan a través de las situaciones que vivimos. Y esta semana quisiera que reflexionáramos sobre las hormonas de la felicidad, cómo podemos activarlas y producirlas de manera natural para alcanzar un mayor bienestar en nuestras vidas. Y es que Simon Young, que es editor de la revista Psiquiatría y Neurociencia, él hace varios años escribió una investigación que habla de cómo en las últimas cuatro décadas la pregunta constante ha sido cómo manipular el sistema serotoninérgico con medicamentos. Y esto ha sido clave en toda la investigación de la biología psiquiátrica y cómo llevar y avanzar los tratamientos de la depresión. ¿Y por qué les he traído esto? Porque justo tal cual se los explico así. Cuando hay una ausencia de serotonina, se genera un mayor sentimiento de soledad, de depresión. Entonces, cuando tenemos ciertas sensaciones de soledad o de apatía, muchas veces tiene que ver una respuesta química a esta ausencia de esta hormona. La dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina son las cuatro hormonas de la felicidad. Estas son claves para nuestro estado anímico. Cada una de ellas juega un papel específico para nuestro bienestar. Es por eso que son llamadas las hormonas de la felicidad. Y estas producen la química de la felicidad. Y se las voy a explicar rapidito y cómo podemos producirlas. Por ejemplo, la dopamina es la primera que es conocida como la medidora del placer. Ella se encarga de todo lo que es la satisfacción, la recompensa, lo que sentimos cuando logramos algo. Entonces, cuando sentimos mucha apatía, probablemente puede ser que está ausente esta hormona. Esta hormona también impacta como reguladora del sueño. Nos ayuda a regular el sueño. Y bueno, ¿cómo puedo yo activarla? Primero, pues escuchando la música que me gusta, activándome, haciendo ejercicio, haciendo reflexiones, teniendo una buena noche de sueño. Cuando tú duermes bien, se activa esta hormona. Y estableciendo, como les digo, objetivos cortos y cumplirlos. Esa sensación de cumplirlo, de esta manera se activa esta hormona. La otra hormona es la endorfina, que esta se activa con las sensaciones de placer y de dolor. Esta lo que busca hacer es producir placer y aliviar el dolor. ¿Y cómo la activamos? Cuando nos reímos, cuando recordamos momentos felices, cuando hacemos ejercicio. Y cuando comemos comida que pica, picante y también chocolate. Y bueno, la otra hormona, que también es muy importante y también nos ayuda en gran medida a todos, es la oxitocina. Que esta hormona va relacionada muy normalmente con el tema del parto, con el tema de la lactancia, porque se produce, la mujer la produce y logra esa sensación de felicidad, de paz. Es una hormona que se genera y se habla mucho, porque también médicamente la oxitocina se inyecta en el momento del parto y logra generar eso. Pero, ¿cómo podemos nosotros generar la oxitocina? La manera en que generamos la oxitocina es cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando meditamos, cuando abrazamos, cuando tenemos ese contacto físico con alguien, cuando asociamos ese sentimiento de amor, empatizamos, generamos una seguridad y autoconfianza en los vínculos de los demás. Esta hormona, de hecho, favorece en gran medida la salud mental. Entonces, tú abraza, expresa, llora, reflexiona, medita, porque estás activando la oxitocina. La serotonina es la última hormona de la felicidad. Ella es la responsable de lograr ese equilibrio emocional. Esta es llamada la hormona del bienestar y busca controlar, en general, nuestra temperatura corporal y el apetito. Cuando estamos, nos sentimos muy deprimidos o tristes, quiere decir que también está esta hormona. Entonces, acuérdense, lo que dice es mucho activar recordando momentos felices, tratando de llevar estas memorias a nuestra vida constante, porque estamos activando esas memorias y eso nos hace generar bienestar. Bienestar, caminando, comiendo alimentos que contengan triptófano como huevo, pollo, arroces, tomando algo de sol. El sol es muy bueno. El contacto con el sol nos ayuda a generar también estas hormonas. Acuérdense que estas son cuatro hormonas que podemos producir nosotros de manera natural. Acuérdense que está en nosotros hacer ese trabajo de cómo estar mejor de adentro hacia afuera. Y si yo puedo hacer algo para realizar cosas que transmitan señales entre mis neuronas y generar químicos que influyan en ese bienestar, pues puedo poner de mi parte y ser más consciente para producir a través de mis acciones esas hormonas que me generen mayor felicidad. Espero que esta semana busques hacer más actividades de esas para que te generes de un mayor bienestar y produzcamos juntos todos esos químicos que nos generen hormonas, más hormonas de felicidad. Gracias por reflexionar conmigo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!